Echame en tu risa, le enseño a mi soñar Mi sona cariño, me pierdo en este mar Que da... Que da... Que yo vine la noche Que yo vine la noche de amor Y me pierdo en mi vida Y me pierdo en mi vida Que me fija cuando te desví De color de tu amor, solo tú Ya me he volvido solo de tu amor Y me pierdo en mi vida Y solo en mi vida Mu presidenta para que yo vine la noche Y me pierdo en mi vida Y relajaba tu amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!